Quiero plantearles hoy la vida de dos familias que ganan cuatro mil dólares mensuales. Una familia tiene ahorros, la otra familia vive de cheque a cheque. Ganan lo mismo y no importa si los cuatro mil los gana él, si los ganan él y ella, él gana más que él, ella gana más que él. El punto es más que quiero que vean la diferencia de la vida entre la familia que le ha prendido el dinero y la familia que no. Y les digo esto porque no tiene nada que ver con lo que ganas. Familias que ganan cuatro mil, hay familias que están viviendo de cheque a cheque y con el mismo ingreso hay familias que tienen una vida con ahorros. ¿Cómo es la vida del que vive de cheque a cheque? Cuando llega un gasto inesperado, una emergencia, esos gastos te destruyen. Es como, oh no, se descompuso el carro. ¿Verdad? Y se descompone el carro y tienes un problema de dinero, tienes un problema de transporte, tienes un problema de matrimonio porque van a terminar peleando. Es como cuando cualquier gasto inesperado es casi como si estás ahí tú tranquilo y nunca has sentido un abejorro cuando te pasa por él y te da como miedo, casi como si un dragón te estuviera soplando lumbre. Cuando la familia tiene ahorro, llega un gasto inesperado y los gastos de emergencia son como inconveniencias. No te quitan la paz. No es como que, oh no, simplemente es como que, ah, voy a tener que lidiar con este problema. Es como un mosquito. Así cuando estás ahí con la familia, con los amigos en el patio, estás tranquilo con el asadorcito ahí, es un mosquito. No es así, esos mosquitos bien chiquititos, eso es todo lo que es. No es un abejorro, no es un dragón. Cuando tú tienes un antojo, tienes el ahorro, le piensas, lo compras y lo disfrutas. Cuando vives de cheque a cheque, se te viene un antojo, no le piensas, lo compras porque solo se vive una vez, porque qué si me muero mañana. Y ese antojo lo estás comprando con dinero que no tienes y te hunde más. Quedas más corto a fin de mes. Y ya sabes que viene el problemón de fin de mes. Ya estamos a 24 y no tienes nada para la casa, para la renta o lo que sea. La diferencia. Cuando tú vives de cheque a cheque, déjame te digo cómo es la vida del que vive de cheque a cheque. Especialmente para el latino, el hispano en Estados Unidos. Este país es racista, no nos quieren, mi jefe es un desgraciado, solo se quiere enriquecer él. Para uno que tiene ahorros, ha sido una bendición haber llegado a este país. Mira a mis hijos estudiando, mira están en camino a ser profesionistas, van a ser los primeros de la familia en ser profesionistas. ¿Qué crees este fin de semana? No hombre, estoy esperando el fin de semana porque nos vamos a ir de camping con la familia. Literal, que así de diferente es la vida entre el que tiene ahorros y el que vive de cheque a cheque. El, y aquí hay otra diferencia, y lo le hace poquito, cuando tú vives de cheque a cheque te haces feo, traes ojeras, porque no duermes bien, se te nota la mortificación en la cara. ¿Se acuerdan? Traes un chopito de popó aquí bajo la nariz. Te haces feo, se te arruga, se te frunce el ceño porque estás como enojado, todo el mundo está en contra tuya. Tienen dos semanas, los que viven de cheque a cheque, de no hacer cuchi cuchi con su esposa, con su esposo, porque siempre están peleados. Pero pregúntale a la mujer de la familia donde tienen ahorros de su marido, de su marido que lo ve, que la mujer se siente proveída, aunque trabajen los dos, aunque esté trabajando él, donde ella siente la protección, no solamente la física, pero la protección financiera que está trayendo ese hombre. Mira qué hombres son tengo. Y le dice, estás bien chulo, papacito. Aunque sea un tres, lo ve como nueve, dice, ni el William Levy, así lo ve, así le dice, se queda corto contigo el William Levy. Casi todos los días cuchi cuchi. Una parejita que los ves tomados de la mano, los ves abrazados, se ven y se ríen, tienen metas en conjunto. Así es la vida del que tiene ahorros. Los que viven de cheque a cheque son de los que se sientan con amigos, familiares, y le tiran filo a su esposa, a su esposo. Hacen chistecitos de esos de que se quiere casar a alguien. Dicen, el idiota ese se quiere casar. Yo que me quiero salir y el que se quiere casar, qué idiota. Son los que ponen el video de la boda, ponen el video de la boda y lo ponen de reversa, así. Disfrutan ver como, no te metas, no te metas, mira si está saliendo. Lo ponen al revés en el video de la boda. Esa es la diferencia y por qué es necesario tener ahorros y dejar de vivir de cheque a cheque. Porque la diferencia es enorme. La calidad de vida es enorme. porque tu vida es horrible cuando vives de cheque a cheque, pero no lo sabes porque piensas que es normal porque todo mundo anda así. Y cuando digo todo mundo, es todo mundo, no solamente el pueblo latino. Porque tu vida es horrible. Si recuerdan, ¿verdad? Que el ejemplo que les puse aquí ahorita es de dos familias que ganan lo mismo. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto más tiempo puedes seguir soportando esa vida? ¿Cuánto más tiempo puedes seguir igual? ¿Realmente soportas toda esa presión? Porque es de, se toma un, un loco pasar toda la vida así. Hay personas que así viven toda la vida porque nunca les llegó consejo, más que todo, nunca quisieron escuchar a alguien. Escuchaban algo diferente y en vez de decir, déjame ver qué tiene que decir, déjale, déjame ver un comentario negativo. Ah, estás bien loco. ¿Y si te, y si, y si me muero mañana se los va a quedar todo el Sancho y el Yerno? ¿Ah? Shhh